¿Te gustaría saber cuál es el secreto para que tu perrito sea más feliz y saludable? Muy aparte de traerlos ocasionalmente para sus chequeos preventivos, hay un secreto aún mayor. La alimentación 100% natural. Pancho Pancho, ¿y por qué 100% natural tiene que ser la alimentación? Porque un alimento natural no contiene aditivos químicos, ni colorantes, ni preservantes artificiales, que obviamente podrían ocasionar problemas en tu salud, mi pequeño paciente. Pero Pancho, ¿qué alimento puede cumplir con todo eso? Ay, 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 ahorita te lo digo. Ven, acompáñame. Belcano contiene ingredientes seleccionados de la mejor calidad, como semillas de chía, que contribuye con una mejor digestión. Cribil, que aporta grandes cantidades de omega 3 y 6. Y levadura de cerveza, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Ya lo sabés, el secreto para una mascota sana y feliz es la alimentación 100% natural. Belcando, los ingredientes marcan la diferencia. No olvides encontrarlo en tu veterinaria o pet shop favorita. ¡Sí, te lo recomiendo! ¡Sí, yupi, yupi, Belcando! ¡Sí, yupi, yupi! ¡Suscríbete! ¡Sí, yupi, yupi!